Hermética La mejor de todas las bandas metálicas de la nación B8 Un buen principio Almaporte La mejor de mi carrera Cancelado, ¿no? Bueno, ¿te gusta la magia? Nada, para un disco bravo Un invitado bravo, el Tano Bravo de los barrios Cupito Salud, faquita Un placer estar nuevamente acá Salud, faquiteros Cupito Cupito No me sale como Lucas Savage, pero Está por ahí, ¿eh? Bueno, loco, del entorno Vamos a intentar desarrollarlo y estar a la altura, ¿no? ¿Sí? ¿Arranca o no arranca? Por eso hoy Por eso hoy en Faquita TV Del entorno de Alma Fuerte ¿Cómo nace Alma Fuerte? Principalmente por odio y rencor a toda aquella traición que yo advertí a mis excompañeros de Hermética ¿Cómo arranca vos, muchachito? Con la p*** a la mano arrancamos Diablo, señorita A mí el primer disco Mundo Guanaco Hermoso Es un discazo, tiene hitazos Nadie lo discute Decirnos la droga es negar a Dios Dijo el droguero Está fantástico Ricardo, se para la mítica Junta a la formación Graba este disco Tano Marcielo Ricardo Diolio Cardachi Si yo a Marcielo ya lo conocía en Buenos Aires Todos saben que Marcielo es el mejor guitarrista que hay Yo opté por ir a buscarlo a él Y bueno, y aceptó Y bueno, y con el baterista tampoco hicimos sesiones Ni pusimos avisos Me tiró una carta por abajo de la puerta Leí, me decían Me gustan tus temas Me gustaría que me escuchen Y bueno, lo escuchamos Nos gustó Y ahí al toque La única canción de este disco Con la firma de El Tano Marcielo Y de Ricardo Es La Samba Resurrección Tal cual En este disco Es el primer disco de Alma Fuerte Donde la dupla Marcielo y Llorio Se ve potenciada Realmente El Tano Marcielo Un guitarrista eximio Superlativo Completo Humilde Metalero Hace lo que quiera el Tano El disco del entorno Eso está hecho arriba de los micros Es lo viaje De la zapada De improvisar De estar tocando Salían cosas Aquí o allá Yendo viniendo Y para el año 96 Graban y evitan Del entorno Está grabado por Álvaro Villagra En los estudios Del abasto al pasto Y Álvaro le dijo Richi Escuchame ¿Por qué no pones un productor artístico? ¿Y quién entró? El señor Flavio Cianzaruno Uff Otra bestia Balúarte argentina ¿No? Bajista Kairax Es aplanadora Boludo Es una completa cachetada No tiene fisura, loco No tiene fisura Alma fuerte Adelantamos ya Diez faquitas Diez cupito Cuando empezaron a componer Originalmente se llamaba Sustancias Hijo de puta Bien que sabían, ¿no? Eso no, hijo de puta Che, vamos a hacer otra canción Para los amigos Sustancia Puede ser sustancia Le decís más cifra No se llaman Porque venden La sustancia Cortavino Es un disco Terriblemente Tóxico Indias madres Intra bestia Enricardo es un contador de experiencias Boludo Para policiales de investigación Por los apiedrazos Fueron por los vecinos Es increíble Boludo Tiene la Toda esa jerga Es fantástico Boludo, es fantástico Esto describe el entorno de Uff Que no duerme Hasta mi ventana Escucho el cantar Estamos en el estudio Y no sé A qué hora Se le ocurre Que tenía que cantar Un gallo pinino Que tiene un gallo especial Porque la letra del tema Decía algo De un gallo pinino Cuando estaba amaneciendo Después de 8 horas De hacer cantar el gallo Lo sacamos al jardín ¿Entendés? Al gallo Al jardín Desde el estudio Y le pusimos micrófono A ver si cantaba ahí Y se voló ¿Cómo dice? Es increíble, guacho No sé Es mi misura, boludo Es un violero Un violero Un violero Y ahora cuando juega La campana Con el Ya No, no, no Tema 2 Lucero del alba Es siempre pesado Es siempre pesado Acá hay una historia particular Este tema En lo personal Me toca un poquito Hay una historia ahí Jugosa Jugosa En realidad Esto se podría anexar Con presa fácil Me identifica más Este lucero del alba Estábamos con unos amigos En Parque Rivavia Había dos pelotudos Corriendo En círculos Tuki 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 Así Se acerca uno Deligada de la Policía Federal En la concha En la concha su madre Y se detuvo el patruchero Oh, guacho Terminamos todos En un calabozo Acusado por el rati Que me vio enviando al cielo Iritar concha su madre En el alba del lucero Bajo sospecha de dicto Fui sumado al registro Y cuando nos estábamos por ir Casi 4 o 5 de la mañana Un loquito que estaba En el calabozo de al lado Nos entrega Medio porrito A todo esto Previamente el tipo En el calabozo Por el mismo motivo Porque estábamos Nosotros demorados Lucero del alba Con tu luz O bien Y encierro Lucero del alba Es un temazo De la puta madre Líricamente Musicalmente Compositivamente Hay un riff Antes de los solos Que el tempo Taka tata Taka tata Weee Bueno No Si 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 ¿Quién te conoce? Dream Theater Va a ser abismo Bueno Pueblo libre Submetido Compresión monetaria Este tema Es como que recupera La manija De todo el tema Y como la recupera Guacho Esas naves espacial Van a salir de la atmósfera Se van a remontar A la estratosfera Planetaria Depredación No, no para loco No para Esto es lo que está bien Esto es lo que está bien Mientras la humana familia duerme Pachamama en el olvido se disuelve Pachamama Es increíble Es increíble Es increíble El armado de las canciones El tema que viene Mi tema favorito del disco Te hagas armónico Tranqui Tranqui Por nacer En este suelo hice un backdog Yo con Dios Tenía sentimiento Ricardo Es mala poesía Esa mezcla de calma Y melodía Y sentimiento en el verso Y violencia total Si bien alguno te dice No, loco, albafuerto Loco, ya es re cabeza Que punk, que punk Compone la canción como por nacer, boludo Con esos cortes Solo recuerdo el mandato Oh, vencedor De no callar Lo que tanto se calló Tenés que ser muy groso Para componer Y para poder ejecutar Una canción como por nacer, boludo Y eran tres Es un trío Que es un triángulo Que es un trío Y somos tres nada más No somos cinco Ni doce A Ricardo le cabe la juntada El asadito El vinito Y cantarle a ellos Amistades De tierra dentro Me forjaron mis pasos Las amistades de tierra dentro Son aquellos del río para dentro Porque hay muchas personas Que están en su lógica razón De ser Que conocen más del río para afuera Que del río para dentro Mis amistades son del río para dentro Y esas son las amistades de tierra dentro A las cuales les he cantado Y les he escrito esos versos Bueno, creo que acá No hay metalero que no conozca este tema Que aguantan más Porque son menos ¿Quién supera esa frase, loco? Qué bien, no, bacho Vos escuchás los solos, loco Y la maneja de la bata Y de la viola Es increíble, bacho El día del amigo, loco Hacé la diferencia Dejá de dedicar a vos amigo A vos amigo Que es un tema Que está bien Está buenísimo Pero ya está Basta vos amigo, boludo Basta El entorno de nuestro último disco de estudio Los delirios de de facto A pesar de que no se nos invitó A tocar con las madres Este tema líricamente denuncia el genocidio ejecutado Por la última dictadura militar ¿Qué te pasó Ricardo? Intentas compartir Musicalmente esta canción Trae otro sabor al disco Que es el groove No es por razón de la fuerza Si no ¿Eh? ¿La hora? Me encantan los separadores de esta canción En el librito del entorno Donde dice 1999 Dice 666 Pará diablos Qué diabólicos Una gran versión de esta canción En el programa de Fantino Uh, mar de fondo Sí Con la remera de Arras Quien no es conmigo Ahí estaba Walde Martínez ya Gran versión Muy buena Sacando a Fantino Que venga me lo pide y se lo toco Líricamente es todo el transcurso Desde la vaca hasta tu mesa El que diseño este disco Diseñador gráfico Es increíble boludo Es un, no sé, un bufe de algo La verdad que Esto es el más fuerte Esto es el más fuerte Es como los videos Los videos también Los videos son hermosos Los videos son increíbles De nuestro disco del entorno Hombre peste Una historia real Que a muchos les toca hoy día Va a ver Dedicada ya, ¿no? Dedicada, ¿no? ¡Qué mazo! Una madre lloraba Te descontentó Pues su hijo escapando Fue descubierto Sí, qué mazo, boludo Tiene ese gru que te invita a cantar Loco Que te invita a descorchar una birrita No faltó el bruto consejo De avisarle a la policía Derecho, derecho Negro Vos seguí La palopa tiene droga Grito al tanto de la esquina Yo le digo el disco Saca chispa Velocidad maneja pleno Y al toque se pone medio tiempo Y al toque se pone a velocidad pleno Te lleva, te lleva por un lado o por el otro Enterado el vecindario Internado sé que fue Hijo de puta, boludo Es una calgata, boludo No, loco Esa Y sepan todos ustedes Que no canto lindo Pero canto fuerte Porque el viento de la Patagonia Me enseñó a cantar fuerte A pegar unos gritos bien fuertes Resulta que a yo le un amigo Le acercó un cassette Le pasaron un cassette de Rubén Patagonia Para qué se pregunta el viento de ayer Aquel que besó la frente Del que cayera inocente Muerto por el cañador Ana Mourin, ex pareja de Ricardo Le contó a Rubén Patagonia Cuando lo conoció Que Ricardo escuchó ese cassette Un día entero Una noche entera Escuchando el cassette Se largó a llorar Y no podía parar Porque encontró en Rubén Patagonia Alguien que cantaba Con el sentimiento Con el sentimiento ¿Entendés? Yorio le grabó la canción Se contactó con Rubén Patagonia Una madrugada me dijo Paitro Le compuso un tema Y ahí empezó todo Rubén terminó conociéndole a Ricardo Y a Ricardo lo terminó Invitando a cantar con alma fuerte Le terminó produciendo un disco A todos con el cantar Que guardo Creo que era un recido más fuerte El chon lo entrevistan Y el loco declara Cosas muy lindas Boludo ¿Quién? Rubén Patagonia Así que aguante a Ricardo Aguante al más fuerte Aguante el entorno Llegamos al final Te cagaron a palo Durante toda la placa Y la calma Llega con presa fácil Han dicho por ahí Que esta canción Se parece un poquito A Bournemouth De Laxavar Diganme ustedes En los comentarios ¿Qué les parece? El nivel de descripción En la pluma de Ricardo No se puede creer De la noche El viernes Al domingo Por la tarde Es un tremor Es como decís vos Descriptivo Es rico En su poesía Bueno Por legales de oficio Que mi aspecto Al parecer Les resulto jodido ¿Qué pasa? Mira Dame documentos Hay un momento Donde va subiendo La tensión Y frena la banda Y entra el Tano Como un guerrero Latinoamericano Mi solo favorito Mi solo favorito De la placa Es rabioso Cuando quiere Tiene velocidad Cuando quiere Le pone sentimiento Cuando quiere Treme Recomendamos Querido Padre Por ejemplo El disco Los discos Soista al Tano Los discos Soista al Tano El Tano Corta ¿Qué pasó? Cuando Giorgio Se para a Hermética Se forma Malón Sale Alma Fuerte Y esos son tres Tres inútiles Colo roto Que es lo único Que quieren es tener ¿Qué pasa? El fuerte El público Se fue con Malón La realidad es esa O sea Malón Cuando arrancó Puma ahí arriba Y a Alma Fuerte Le costó un huevo Para el momento Que tenía que presentar Este disco Alma Fuerte No le venía Yendo muy bien En cuanto a convocatoria Entonces En un momento Tocaron en el templo En la avenida Rivadavia Y justo antes de salir en escena A Ricardo Lo agarra Al Tano Marciales Y le dice Tano Mira Para mí Sos uno de los más grandes Yo te llamé Para hacer grandes cosas No sé cómo va a salir El show de hoy Pero Si no llega bien Vos Hacé lo que quieras Como diciendo Lo intentamos Vía libre Salieron a tocar Lugar lleno A partir de ese momento En la presentación Del entorno El público empezó A conectar Con Alma Fuerte Y de ahí Se fue el finito Y terminó siendo Tanta la onda Que pegaron Fly y Sanciarulo Con Yorio Que terminaron Grabando un disco Juntos El cual llamaron Peso Argento ¿Qué te puedo decir? Ya está Ya está Escúchenlo Es un 10 Es un 10 Es un 10 Muchas gracias Cupi Por volver Suscríbanse Locos Esto es un contenido Para que querés Caloco Se termina el video Youtube Del entorno Y ponganle play Chicos Muchas gracias Por mirar Y nos vemos La próxima En faquita La billuya Locos Ayuda Cafecitos Esto es un contenido Para que querés Caloco Reconózcanlo Hijo de puta Chau 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 Gracias por ver el video.